Amigos, el último explota con retos, 300 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas Ay, tengo puesto en el cara a cara, en el texto, soy tonto Oh, no pasa nada, ahora lo cambio, amigos, no hay problema Eh, juez, ¿qué tal estás? Bien, bien, ¿usted? Bien, bien, juez, muy bien ¿Cuántos retos te gustaría que hubiera en este último explota, amigo? 51 Vale, 51 Uy, casi penetro al cartel, es increíble, brother Casi penetro al cartel Vale, amigos, no me gustaría morir, la verdad No me gustaría morir Vale, ¿cuántos somos? Vale, somos 27 ahora mismo con vida, ¿ok? Vamos bien, amigos Mira, 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 mira Vale, calma Calma Ay Que madre mía, tío Vamos allá, amigos Con otra rondita más en el mismo mapa Let's go Durante los siguientes Tres puntos de control Deberás gritar ayuda a policía Lo más fuerte que puedas No, no No, no, no Es más que no, que no, que no Que me puede escuchar algún vecino, cabrón Me puede llamar a la policía, cabrón Cambio de reto, cambiamos de reto Vale, lo grito, pero no tanto No, no, otra cosa Ayuda Voy a gritar Me gustan las pollas Voy a gritar, ¿vale? ¡Me gustan las pollas! De verdad Vaya contenido de calidad, increíble, brother Increíble, la verdad, es un contenido ¡Me gustan las pollas! Es un contenido, de verdad Que se me está viniendo abajo, eh Se me está viniendo abajo, gente De verdad, te lo digo Ay, Dios mío De verdad, amigos ¡Qué lástima! ¡Me gustan las pollas! Ya está, ya está, ya está Subíete Amigos, a ver Más fuerte no Tiene un compresor el micrófono Por eso no lo escucháis tan fuerte Porque el micrófono comprime el audio Y hace que se escuche Para que no os pete los oídos, ¿sabes? Hostia, la que le acabo de meter A mi colega Esteban Vale, calma Vamos, onceavos, gente Tocamos aquí un poquito de ano Uf, vale Séptima posición Vale Vale Me ha asustado, amigos Me ha asustado un poco La verdad He visto el palo ese Y pensaba que me iba a la mierda Cuidado y toquen ¿Cómo que no se mueve? ¡Qué empollas! Al final, qué empollas fue el que se fue a tomar el sol, amigos Se fue a tomar el sol ¡Qué empollitas! Calma Ahí está ¡Ping! Frenando en seco No merece la pena frenar Cuando viene un deveste por atrás, amigos Porque el deveste tiene como forma de rampa Y me eleva a un lugar Donde no quiero estar Vale 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 Ahí está Vale, booty Avispa de mierda Píllame Rebus, anda Eso Avispa de mierda Avispa de mierda, tío Ay, señor ¡Sabuti! Muchas gracias por la ayuda Es que Guti antes le tenía un poquito de rencor, amigos Del cara a cara Eso no lo suelo hacer, pero es que Del cara a cara le tiene un poquito de rencor, amigos Y ese Bueno, Gridley Gridley siempre merece estar muerto En plan Gridley siempre merece estar comiendo suelo, gente Amanecí en la playa Después de un par de botellas Y a mi lado la mujer ¿Cómo dice, juez? Y a mi lado la mujer Más brilla Seguro que no estábamos contando Contando Las estrellas Y que a mi lado la pasamos los dos Amanecí en la Plosa Vale, amigos Suficiente Suficiente Qué poca sangre tiene este juez, eh La inteligencia artificial esta Hay que actualizarla, gente Y meterle Eh 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 Nada, no Que Que bueno Cada uno canta como quiere Y claro Usted es una inteligencia artificial Y bueno Bueno, amigos Seguro posición Gente, la estoy liando, parda De verdad Estoy siendo Estoy siendo gilipollas Estoy siendo gilipollas Vale, al menos Acabo de joder a ese Me acabo de adelantar Un muerto viviente, tío Vale El de atrás no me pilla, creo No, ¿verdad? Bendición, amigos Eh, amigo De verdad Amigo, de verdad De verdad Lalo, you are, bro De verdad Pero qué cuchillo lleva este, tío Vale Vale Tocamos aquí un poquito Lalo, ¿vale? Vale, vale Estamos remontando Estamos remontando Bueno, aquí está la avispa de mierda Otra vez Cuidado, cuidado Cuidado que me tiene que tener un poco Vale, vale, vale No está mal, no está mal No está mal, no está mal Vale, ya me voy atrás a cuatro Calma, calma, calma Se puede remontar Además otro que vuelca aquí Perfecto Venga, va, amigos Por favor Vamos a ganar esto Todo marcha atrás Hasta que el último explote Todo marcha atrás, gente Hasta que el último No entiendo, no entiendo Juez, explíquese un poco mejor Hasta que explote uno Ah, hasta que explote uno Vale, todo marcha atrás Todo marcha atrás, chicos Todo marcha atrás Cinco segundos más Todo marcha atrás Echa a loco guille Franero, echa a loco guille Vale, ya está Echen a loco guille Hizo trampas Vale Vale, me pasa por arriba Me pasa por arriba Gente, la gano, ¿eh? La gano, cabrón No lo echen Está haciendo ahora el reto Uy, sí, como ha frenado, ¿eh? El avispón de mierda, ¿eh, gente? Literalmente El avispón de mierda, ¿eh, gente? El avispón de mierda, bro Vamos allá, amigos Otra vez con el de Beste Se me va a poner cara de de Beste, gente Ay, Dios mío Vamos allá, amigos A otra garrarita A otra última explota Un día más jugando última explota Durante un minuto Depende de lo que pase en la carrera Tienes que gemir Pero, tío, de verdad 30 segundos Oye, 30 segundos, ¿no, juez? 40 segundos O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Segundo, gente De verdad, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi contenido, amigos? De verdad, por favor Que acabe ya esto Vale, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar De verdad Vamos a fatal, vamos a fatal Lo admito Voy a ganar esto No os rayéis Vale, bien metido el culo Muy bien metido el culo Muy bien metido el culo Voy a dejar que para adelante Vale, calma, calma, calma Toco culo aquí un poco Vale, calma, 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 calma Calma, calma Piqui, piqui Eso es Un poquito de pianito por aquí Un poquito de pianito por acá Un poquito de pianito por aquí Un poquito de pianito por acá Vale Vámonos Vámonos Rebufito, 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 rebufito Piqui, 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 piqui Tocamos un poquito de Ah, ¿no? Ay, de verdad Me choqué con un cubito de Minecraft, chicos No te creo, no te creo, no te creo No te creo, no te creo No te creo, no te creo Vale, vale, se choque Además se queda otro trap Vale, vale, vale Amigos, se remonta, amigos Se remonta No, 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 no Se remonta, se remonta, se remonta Vale, tengo Tengo tres por atrás Además le tengo el interior este cogido Vale, vale, vale Calma, calma, calma De verdad, calma, chicos Calma, además se chocan aquí Venga, 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 venga Parecía que no, amigos Parecía que no Pero se viene, se viene Se viene la remontada Vale Vale, el salto este Tranquilitos Tranquilitos Saltamos tranquilos Ahí está Vale, se choca otro aquí Perfecto Bien Un poquito de rebufo Por aquí Y Vale Oncema posición, amigos Vale, vale Estamos con el pelotón De los ganadores, amigos Me meto por la izquierda Mejor Me cago en mi padre Se ha frenado Se ha frenado Y me ha jodido por el freno Porque no lo había visto venir Ay, amigos Tres por atrás nada más, eh Tres por atrás nada más Cuidado, problemas Pero Me la quiere liar El tontito, tío Vale, voy a dejar que pase Porque no me fío de él Y me viene bien el rebufo aquí Vale, tres por atrás Tres por atrás Calma, calma, calma Estamos aguantando, eh Vamos todo el tiempo Al borde de la cuerda floja Pero Vale, vale, vale Qué buen rebufo, chicos Qué buen rebufo No me he ido a la mierda De milagro, eh Vale Hostia, como desapareció este Vale, 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 vale ¿Me toco culo? Vale, 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 vale Me recompongo, me recompongo Bien, 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 bien Eso no tendría que haberlo hecho Eso no tendría que haberlo hecho, chicos Ahí Ahí la cagué Ahí la cagué Espero que se choque a alguien, tío Por Dios Todos tienen que chocar Al que tienen más cerca de ustedes Chóquense todos, gente Nos tenemos que chocar todos Chóquense, chóquense como locos Chóquense como locos Chóquense como locos, gente Chóquense como locos, gente Vale, vale, vale ¿Cuánto tiempo? Ya, dos, eh ¿O seguimos? Ya está, ya está Es suficiente, suficiente Es decir, he matado a dos, ¿sabes? Y han salido dos por ahí Vale, vale, vale Calma, calma Voy quinto, eh Vale, pero me mataste con un montón de peña Vale Qué toque No he tirado todos los Todos los cositas amarillas, eh Me ha dado mucho toque Vale, calma Tengo aquí un poquito de What the fuck, hermano Vale Atentos 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 Atentos, atentos Disfruten, disfruten Vale, voy segundo, eh Se puede winear, chicas Eso es Eso es Lo he pasado mal por un momento La verdad Hijo de su Vale, 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 vale Me recompongo, me recompongo Voy a frenar un poco Voy a frenar un poco Porque no me fío No me lo puedo creer, bro De verdad Gente, no me lo No me lo puedo creer, cabrón No me lo puedo Me la juego A ver Espero que Nah, el punto está arriba, ¿verdad? Nah, es F, gente Es F, gente Dios mío, qué mala suerte, tío Ay, Dios mío Qué mala suerte, amigos De verdad Qué mala suerte, brother En serio, eh Nah, no pillo el primero Ni harto vino, tío Ay Bueno Carraco en coche Súper, pero Bueno La gente buena Es el Krieger El de Veste Ay, Dios mío De verdad Habrá algún día Que la peña Se ponga el coche Que elijamos todos De verdad Sería increíble Bueno, en fin Vamos allá, amigos Vamos allá Bueno, la peña Se está saliendo La peña Vale, voy primero, eh Calma ¿Se han salido algún? Hostia Quedamos 20 en la carrera Hostia, 19 Claro, la gente Que nos ha escogido el coche Que se está saliendo Porque si no Se queda sin jugar La siguiente Bueno, bueno 17 Somos 16 en la carrera Gente Hermano La última flota Más rápido De la historia Gente de verdad, tío Oye Oye Vale, calma Calma, amigo Calma, calma Tengo dos por atrás Amigo, pero que esto Se va a acabar ya En plan que se ha salido Todo el mundo, tío Pero esto que Quedamos 13, tío Mira, otro que Ah, no Ya se ha saltado el punto Bueno, bueno Vale, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vale Un poquito ahí de Rebufito Lo tengo que Chicos Es mi momento Tengo que ganar este, gente Tengo que ganar este, amigos Vale Sexta posición El Indus El Indus este Como que Está guapo Pero como que Está gordo, tío En plan Noto como que le cuesta girar Vale, voy primero, gente Hostia, se aguda la cámara, eh Un poquito aquí de De pianeta La hago, cabrón Vale Vale, calma, calma, calma Quedamos 8 Vale, girita Para traer las babies Vale, creo que los de atrás Va a ser complicado Que nos pillen ya Realmente Bueno, tú sabes Qué poco corre este coche, eh Este coche tiene como Muy poca aceleración Y mucha velocidad máxima, tío Calma 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 Les paso por arriba Michael se cae Cuidado, eh Cuidado que se viene La wig más rara de la historia Voy a frenar Voy a frenarle a este Para que me pille Vale Dos por atrás, ¿eh? Amigo, esto se acaba Vale, este lo sacamos Fuera Me frena Me frena Uy, pero me escapo mucho, eh No, no me gusta esto Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta No, no me gusta Me voy a morir Me voy a morir, gente Lo acabo de hacer fatal Qué mal lo he hecho, cabrón Vamos allá, amigos Último explota Con el jester Oye, juez No hay retos, eh, juez ¿Está triste, juez? Donen o el juez se enoja Donen o el juez se enoja Pide perdón, juez Pidele perdón al público, va Perdón, perdón Es una bromita Perdone Penalización para el juez, ¿no, chicos? Tienes que hablar Tienes que hablar con voz ahora Como de niña O de niño pequeño, juez Te penalizamos Por haberte muerto mal Con el chat Ahí va, ahí va Un segundo Un segundo, vale, vale Vale Cuidado, eh Ay, ay, ay Vale, calma Toda la posición, amigos Hola ¿Qué tal, juez? ¿Cómo estamos? Bien, bien Todo bien Vale, tienes que hablar así durante toda la ronda, amigo Una pena Bueno, en fin, juez Que vaya bien Genial Un abrazo Un abrazo, chao Un beso Vale, amigos Vamos, segundos Calma Calma, gente Al juez también se le penaliza Domen Domen chat Algo un poquito agresivo El juez Pin Uy, 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 uy Eh, sorto, amigo El sorto no me la lia a mí, eh Sorto no me la lio, gente Vaya, vaya, vaya Sorto Uy, sorto Hostia, lo que acabo de controlar Vale, al salto llego Sin que me la lien, creo Sí Me van a chocar, ahí está Pero giro sobre mí mismo Ahí está Vaya, por Dios Vale, calma, 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 calma Calma, 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 calma Gente, la ganamos, eh La ganamos, eh Uy, ese turno me podría haber jodido la vida Chúpame el culete, Michael Amigos, de verdad Es que esto, de verdad Es que me parece increíble Te lo digo muy en serio No, creo que me adelanté en el último segundo, ¿verdad? Bueno Es hora de ganar Esta La gano Por mis huevos, gente Por mis huevos Esta la gano Es que estoy tonto, gente Estoy tonto, gente De verdad Estoy tonto, amigo Estoy tonteando Estoy tonteando, bro De verdad Uy, uy, uy Bro, de verdad Me acaba de poner una zancadilla Pero, bro Que me acaba de poner Me acaba de poner Una zancadilla Un coche, hermano ¿Pero he hecho qué, bro? Vale, calma Empezamos un poquito Regulín, amigos Pero no hay ningún tipo De problema Calma Un girito por aquí Humilde Ahí está Un girito humilde Mira, algo así Subo por arriba De la valla, creo ¿No? Voy a apagar la play, chicos Voy a apagar La playstation Lo digo muy en serio Joder Bueno, bueno Es que no sé ni qué decir Vamos, Hunter La última, amigos Son las 5 y 5 de la mañana Las 5 y 5 de la mañana Y yo aquí haciendo directo Última carrera Y último todo Que juego en el día de hoy Amigos Pero no acabaré Con una victoria Ahora no Ahora no voy a tontear, amigos De verdad Voy a jugar Y no sé cómo hace la gente Que se está metiendo ahí Como por Perdón Permiso Con permiso Vale, calma Me meto por aquí Salto para allá ¡Ay, qué rico! Vale, qué salto, eh Bien Toque aquí Calma Calma Uy, 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 uy Uy, 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 uy Calma, chicos Vale, aquí había que frenar O sea, tampoco Tampoco pasa nada que me choquen aquí Bueno, a ver, ya si me está tocando un poco la polla, la verdad Eh, chicos, ¿podéis parar? 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 Nada, gente, yo Voy a apagar la play, eh Nada, nada, se remonta, se remonta No rolléis Se remonta, gente Se remonta, chicas O sea, está Se remonta Gente, voy ahora mismo de verdad, voy medio dormido, medio No sé ni lo que me pasa Vale, me pego aquí, pin, pin Vale Vale, vale, remonto, calma, calma Pin, pin Me vengo por aquí Vale, vale, vale No lo lleva tuneado este, bien Que mal vamos, eh Yo espero que por ahí delante se estén chocando un poco, tío Por favor Me cago en tu Vale, calma, 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 calma Calma, calma, se va la mierda Uy, se chocó, hostia Vale, aquí está Axelita Rebufito por aquí Freno Vale Vale, vale, pillamos a todo el pelotón, amigos Pillamos a todo el pelotón, calma No hay nada perdido Gente, no hay nada perdido Hasta luego, Axel Gente, se movía muy raro Se movía muy raro No se había podido adelantarla, amigos Se movía muy raro Vale Oh, qué curva Oh Venga, 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 venga Amigo Voy catorceado y quedamos 20 Calma, 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 calma Además se chocan aquí Adelanto más Venga, 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 venga Pichamos a las primeras ¿Dónde está ese juez bonito y precioso? Aquí está ¿Puedes decirme Llaman Plex, mami, juez? Llaman Plex, mami Se te olvidé, honey Es verdad, da como penilla, ¿no? La voz, en plan Es como una voz de un niño muy pequeño Da como lastio, ¿no? Da como ganas de De darle una papilla, ¿no? Hace como que tiene hambre No, es voz de que tiene hambre Voy a saltar por aquí Ahí está, menos mal Lo mejor que he hecho, ¿eh? Lo mejor que he hecho Porque esta gente ha caído en el agua Se ha frenado muchísimo Vámonos Vale, quedamos 17, amigos Uy Vale, no está mal Vale Estamos aguantando bien, ¿eh? Vale Uy, uy, uy Me pongo primero Casi, ¿eh? ¡Wow! Gente, casi Primero Literalmente primero Pero con qué, ¿verdad? ¿Con qué coño me he chocado, tío? Pero con qué me he chocado, amigo De verdad No tiene sentido, tío Me llaman Flex ¿Vale? 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 Quedamos 12, amigo Esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba Y vamos muy bien Me voy a intentar aguantar esta posición No quiero adelantar a este Qué guapo Qué guapo el mapa En verdad Pero de verdad Hay 45.000 Vaya, tío Vale, calma, calma, calma Calma, calma, calma Vale, se han chocado aquí Se han chocado aquí Hostia Vale, vale Mejor, mejor, mejor Mejor Vale, vale, vale Uy, uy, uy Cuidado, ¿eh? Quedamos 8 Uy, uy, uy Está muy lejos Vale, bueno Un tío que ha pillado eso Haciendo wall raid Yo la verdad es que estoy ya Estoy soñando, creo, gente Vale, está muy atrás Voy a jugar con mucha cabeza, amigos Con mucha cabeza ¿Toco ano? ¿Toco ano? Problemas Quedamos 4 Nada, entre cabullo, gente Entre cabullo, entre cabullo, entre cabullo Entre cabullo Me he quedado atrás, me he quedado atrás Y le quedado Me he quedado atrás y le quedado 500 segundos No sabe nada esto Juez, inválido, ¿verdad? Sí Dios Bueno, amigos Hemos ganado Eso, gente El del reto puede enviar un reto el próximo día, ¿vale? En la siguiente actividad Claro, amigos, a ver Los retos están permitidos Lo que no puedes hacer es A ver, si me dices Quédate quieto 7 segundos Al principio En mitad del último plodo Perfecto Eso sí Al final Cuando es un 1 para 1 Claro Puedes pedirme un reto también ahí Pero algo que literalmente le quite la gracia No, claro No sé cómo cojones he ganado, la verdad Porque iba soñando, gente Yo, yo lo he miel